¿Quiénes me están invitando a trabajar para que me mire? Más que nada como asesoría. Bueno, no asesoría porque asesoría es algo ya concreto. Más bien informándoles la actividad de Tijuana, cómo se desarrolló el programa, el proyecto de seguridad de Tijuana, cómo lo desarrollamos, sin llegar a ningún acuerdo ni mucho menos. Yo creo que no es ético ni profesional que uno esté sirviendo a una administración, en este caso a la administración Jorge Ramos, y lo va a andar buscando chamba al mismo tiempo. No se vale. Entonces sí estamos dando apoyo, apoyo con información, con todo, pero desde una manera institucional, sin llegar a acuerdos de ningún tipo. Yo creo que sí Tijuana ha creado un antecedente en lo que es el combate a la delincuencia, a la delincuencia de manera integral, no hablo de la delincuencia organizada. De manera integral creo que sí se ha generado un modelo que puede producir resultados en otro lado, con las adecuaciones correspondientes de acuerdo a la zona, a la problemática local. O sea, hay que analizar una serie de factores que pueden incidir en un resultado, pero definitivamente es un modelo probado que da resultados, eso es claro. ¿Y cómo ve a Monterrey, comparándolo con Tijuana, la situación? Digo, evidentemente hay una diferencia enorme, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el modelo es aplicable en los niveles que se quieran, de manera proporcional. Puede ser en municipio, en el estado, en la federación, donde quieras, ¿no? Pero es un modelo que puede ser adaptado a cualquiera de los ámbitos, ¿no? Monterrey no es una cosa distinta, ¿no? Al final los delincuentes son delincuentes en todos lados. Es lo mismo, el delincuente que se dedica a robar aquí se va a dedicar a robar allá. Las formas en que lo hace tal vez varíen un poco, pero la policía tiene que ir adaptando sus técnicas, sus tácticas, para ir oponiendo obstáculos a este tipo de delincuencia. Delincuencia del tipo que se hable, ¿no? Y se debe entender, en todo caso, que el solo hecho de ser autoridad, de representar una autoridad, debemos entender que estamos obligados a atender el delito de manera integral y no escudarnos en competencias para demostrar incapacidades. No, todos tenemos que trabajarle, a todo. Tenemos que entrarle a todo. Eso es un equipo de trabajo. Ese es un grupo de coordinación.